Bienvenidos a todos en este tradicional sermón de las Siete Palabras. Antes de comenzar, quisiera que nos pongamos en la presencia de Dios, invocando con un pequeño canto la acción del Espíritu Santo, para que sea su fuerza la guía en este recorrido de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz. Nos ponemos como nuevamente en la presencia de Dios, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven y controla toda mi vida, ven y dirige todo mi ser, mis pensamientos, mis oraciones, Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Primera palabra, lectura del Evangelio según San Lucas. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. y repartieron entre sí sus vestidos, echándolos a suertes. Bien, iniciamos este discurso con una primera palabra que surge del corazón de Jesús, de un asombro, de una maravilla, ante la ignorancia de quien lo interpela. Vemos cómo están los fariseos, están los escribas, cómo le tientan, diciéndole baja de la cruz y te creeremos, ha hecho otros milagros, baja, hace esos milagros y te creeremos. Y sin embargo, lo que Jesús hace es que pide perdón por ellos, pide perdón por sus pecados y justifica sus pecados por su ignorancia. Y es que al final, es precisamente la ignorancia la causa de nuestros pecados. Pero no es la ignorancia del mal que hacemos, es la ignorancia del bien que perdemos con el pecado. Es la ignorancia del Padre, es la ignorancia del amor de Dios, es la ignorancia del por qué Jesús ha hecho todo lo que ha hecho, de por qué el Padre ha enviado a su Hijo, de por qué el Hijo ha sufrido toda esa pasión. En realidad, es esta ignorancia que cuando se vuelve culpable, es también causa de responsabilidad. En pocas palabras, hermanos míos, no conocemos al Padre. Y esa es la tristeza que se genera en el corazón de Jesús y su dolor que lo impulsa a pedir perdón al Padre por lo que no sabemos. Porque sabemos muchas cosas, sabemos a veces hacer tantas obras malas, pero lo que ignoramos siempre es el bien, el infinito amor con el que Dios nos ama. Y entonces, esas palabras de Jesús, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, son un clamor, un invito para que nosotros conozcamos al Padre, para que le conozcamos. Y en otro momento, en otro momento de la Escritura, San Pablo nos recuerda que realmente no le conocemos, porque si le hubiéramos conocido, dice la Escritura, no hubiéramos crucificado al autor de la vida. Entonces, hay que vencer esta ignorancia, hay que vencerla cuando es personal, cuando es estructural, cuando toca todos los aspectos de nuestra vida y sobre todo, cuando es ignorancia de lo que es la vida cristiana. A veces, vivimos nuestra vida cristiana ignorando de esos misterios tan profundos, tan grandes, tan hermosos, que están escondidos en todos los misterios del amor de Dios. Imagínense un poco, y quisiera traerles a la mente, la imagen del hijo pródigo. Es una parábola muy conocida, cuando el hijo pródigo se va de casa, pide la herencia a su padre, porque no le conoce, o porque cree conocerle, desperdicia esa herencia, se va, después siente hambre, y entonces empieza a hacer sus pensamientos. Y dice, voy a regresar de mi padre. Y tiene una idea de su padre. Porque si él pensara mínimamente que su padre no le va a recibir, él no regresaba. Pero sabe que su padre es bueno. Sabe que como mínimo, lo va a tratar como sirviente. Por eso se prepara todo ese discurso y dice, voy a regresar de mi padre, le voy a decir, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamar mi hijo tuyo, trátame como uno de tus sirvientes. Pero lo que él ignora, es que el amor del padre, es mucho más grande, que todas las expectativas que él tiene. Que lo supera. Tan, tan grande, que ni siquiera se imagina, lo que el padre va a hacer. Regresa, y que es lo que encuentra. Un padre que le desborda de amor. Que le estuvo esperando. Que está ahí, y que apenas lo ve de lejos, le corre al encuentro. Que ni siquiera lo deja justificarse, sino que él mismo lo justifica, y le regresa su dignidad de hijo, le hace una fiesta, etc. Esto es lo que hace clamar a Jesús, esa súplica, esa súplica de perdón. Que no conocemos el amor del padre. Y aquí ha venido Jesús a la tierra, sino precisamente, a que conozcamos al padre. A que sepamos la infinita maravilla, y grandeza de su amor. Y no solo Dios, también el mundo. Y cómo, cómo podemos hacer que el mundo, conozca al padre. Primero, viviendo las virtudes del padre. Porque si vivimos las virtudes del padre, el padre será conocido. ¡Gracias! ¡Gracias! Segunda palabra, lectura del Evangelio según San Lucas. Y uno de los malhechores que estaban colgados, le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros pecados. Mas este, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En la segunda palabra entramos ya siempre más en profundidad en este discurso. Y yo quisiera que viéramos la cuaresma, la Semana Santa, este triduo, todo lo que la Iglesia nos propone como festividad, como un regreso a la casa del Padre. Un regreso a la casa de ese Padre que nos sorprende con su infinito amor, que nos lo describe la Escritura, tanto amó Dios al mundo, que entregó a su propio Hijo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve. Y entonces vemos, en esta escena del buen ladrón, vemos una característica de la conversión. Que la conversión, no es cuestión de tiempo, sino de intensidad. Y eso lo vemos clarísimo en el buen ladrón. Un hombre que, como él mismo se describe, merecedor de la pena que sufre, ha desperdiciado su vida, tal vez en lo que fueron sus pecados. Y al final, en un momento de intensidad, de fuerte amor por Dios, ¿qué es lo que hace? Reconoce a Jesús, le reconoce, le pide perdón, y se determina, se determina a abandonarse en sus manos. Y entonces, Dios le responde. No teniendo en cuenta, de toda su vida, sino del momento presente. Y es precisamente ahí, que yo quisiera poner la atención, de esta segunda palabra, en el hoy. En el hoy. Porque es hoy, como dice la Escritura, el momento favorable, para la conversión. Es hoy el momento favorable, para la salvación. No mañana, y no ayer, sino hoy. Es hoy que podemos, y debemos, vivir, lo que, estas fiestas, este misterio, estas celebraciones, nos proponen. y a veces, tal vez, hermanos míos, podemos pensar, que todo lo que, estamos aquí meditando, lo que estamos reflexionando, que ha pasado dos mil años, más de dos mil años atrás, es ya historia. ¿En qué me puede interpelar ahora? ¿En qué me puede interpelar ahora? Si ya ha pasado tanto tiempo, ese amor de Dios, esa entrega, esas personas que se salvaron, ahora, ¿qué me pudieran decir? Y entonces, vemos, que la eficacia, y la intensidad, de ese amor, no se ha perdido, ha superado el tiempo, y como lo ha hecho, por medio, de la liturgia. No hay que menospreciar, la belleza, la capacidad, la eficacia, que tiene la liturgia, vivida con fe, y con humildad. Porque, ¿quién es el animador, de la liturgia? El animador, de la liturgia, es el Espíritu Santo, que es el que hemos invocado, al inicio, con este canto, que nos ha ayudado, a entrar en su presencia, es el Espíritu Santo, el que hace presente, en la iglesia, todo el amor, eficaz, e intenso, de Jesús. No se ha perdido, en el tiempo. Por eso, en el hoy, de tu vida, en el hoy, de tu historia, en el hoy, de esta situación, en este preciso momento, aquí está el Espíritu Santo, en este momento, que estamos viviendo, y te da, la posibilidad, como nos lo dará, en cada una, de las celebraciones, de este trigo, de la cuaresma, perdón, de la Pascua, nos dará, la posibilidad, de revivir, de reactualizar, ese amor, esa llamada, a la conversión, y también nosotros, podemos sentir, por parte de Jesús, te digo a ti hoy, hoy, tú estarás, conmigo, en el paraíso, porque el paraíso, es esa gracia, del Espíritu Santo, que se nos da, por medio, de los sacramentos, por medio, de la liturgia, a veces, sin darnos cuenta, un poquito, vamos demasiado superficiales, demasiado, fuertes, demasiado insensibles, ante, ante la realidad, que Dios nos presenta, y saben, que sería lo triste, lo difícil, de esta situación, sería, que, todo lo que Dios, ha hecho, todo lo que Jesús, ha sufrido, estas siete palabras, que son para nosotros, no nos conmovieran, nos dejaran igual, así como hemos entrado, así saliéramos, no hermanos míos, es posible vivir, por gracia, del Espíritu Santo, esa eficacia, y esa intensidad, del amor de Dios, pero se necesita, también, determinación, había dos ladrones, junto con Jesús, y sólo uno, se salvó, el otro, también vivía, intensamente, ese momento, porque estaba muriendo, pero no vivió, no se determinó, el otro sí, y se salvó, intensidad, y determinación, son la clave, para la conversión, y se salvó, por gracia, Tercera palabra, lectura del Evangelio según San Juan Cuando vio a Jesús a su madre, el discípulo a quien tanto quería, que estaba presente, dijo a su madre Mujer, he ahí a tu hijo Después dijo al discípulo, he ahí a tu madre Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa En esta tercera palabra que un poquito encierra el camino inicial de conversión Encontramos ya la figura de María La figura de María Y es importante entender la figura de María en el contexto de la salvación Y para entenderlo habría que recordar una frase de San Agustín que dice Que Dios que te creó sin tu ayuda, no te va a salvar sin tu cooperación Dios que puede salvarnos sin que nosotros digamos que sí No nos va a hacer violencia, sino que espera nuestra cooperación para podernos salvar Y que mayor cooperación en el mundo, en el universo, que la de María Fue gracias a ese sí de María Que Jesús pudo entrar en el mundo, pudo estar entre nosotros Fue gracias a ese sí de María Que Jesús pudo darnos la salvación Por medio de ese sí, María recibió en su seno a Jesús Y permitió que como una puerta del cielo, como un canal de gracia Jesús entrara también en el mundo Si alguno de ustedes conoce un poquito el Montfort Un santo que ha escrito sobre la verdadera devoción a María Él lo puntualiza maravillosamente diciendo Ha sido porque así lo ha querido Dios Gracias a María que Dios ha entrado en la tierra Que Dios nos ha donado a su Hijo Que después nos ha salvado Es verdad y lo tenemos que decir con toda la iglesia Que sólo en Jesús hay salvación Que Él es el único artéfice y origen de nuestra salvación Pero que como nos dice San Agustín Aquel que te creó sin tu ayuda No te va a salvar sin tu cooperación Entonces hermanos míos Nosotros también tenemos que decir sí a la gracia Un poquito como lo que veíamos con el buen ladrón Y el otro ladrón No basta sólo la intensidad Se necesita la determinación Se necesita decir que sí a Dios Pero cuál es el problema nuestro El problema nuestro es que nuestro sí A veces es un sí A veces es un no Es un sí sin intensidad Es un sí que no sabe perseverar Es un sí que no tiene constancia Y es por eso que Jesús en la cruz Nos entrega a su madre Ella es la fortaleza de nuestro sí Ella es aquella que nos acompaña con su gracia Para darnos esa fuerza Que nosotros no alcanzamos por nosotros mismos Y aquí es donde vemos la esencialidad de María No la opcionalidad Sino la esencialidad Porque Dios así lo ha querido Habría que entender también Una cosa importante Que el sí de María es único No ha habido y no habrá en la historia De la humanidad Ni de la salvación Otro sí igual al de María Ni uno mayor Que lo pueda superar Si se piensa Ella era inmaculada Y como virgen inmaculada Ha dado su sí perfecto Que no fue solamente una palabra Fue un modo de ser De vivir y de estar de María Un sí que lo llevó Desde el nacimiento de Jesús Desde la vida pública hasta la cruz Y delante de este sí hermanos míos Tenemos tres opciones Solo tres La primera es tener la pretensión De superar ese sí Y podemos decirnos a nosotros mismos ¿Puedo yo decir un sí mayor Que el que ha dicho María? Yo creo que no La otra opción Es la de decir un sí menor Al de María Y quedarnos fuera de la gracia Que Dios ha querido donarnos Precisamente en esta palabra Cuando nos consignó a su madre Y entonces esta es la dinámica Un poquito La triste dinámica De aquel que no acepta A María en su corazón La tercera opción Es precisamente La que revela la intención De Jesús en esta palabra Que es la de decir nuestro sí En María O permitir que María Diga su sí en nosotros Ver a María como esa gracia Que nos fortifica En nuestra adhesión a Jesús Esa gracia que acompañó La primera comunidad cristiana Que acompañó a los apóstoles En Pentecostés Que lo acompañó En los primeros momentos De la iglesia Y que nos sigue acompañando En todo este proceso De conversión Ahí donde no podemos Puede María Ahí donde no alcanzamos Alcanza María Ahí donde no comprendemos Tenemos a nuestra madre Como en las bodas de Caná Que nuevamente ve nuestra falta De vino, de gracia Y dice No tienen vino No tienen esta capacidad No tienen, no pueden Ayúdales Vamos hermanos A hacer una pequeña oración En este momento Antes de un canto Dedicado a María Que nos haga experimentarnos Como hijos Delante de nuestra madre Una oración sencilla Que conocemos bien Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Quiero caminar contigo María Pues tú eres mi madre Eres mi guía Eres para mí el mejor ejemplo De santidad De humildad Quiero caminar contigo Quiero caminar contigo No solo un momento Todos los días Necesito tu amor de madre Tu intercesión Ante el Señor Guía mis pasos Llévame al cielo Bajo tu manto Bajo tu manto No tengo miedo Llena de gracia Ave María Hoy yo te entrego Toda mi vida Quiero caminar contigo María Madre en el dolor Y en la alegría Tú que fuiste Tú que fuiste fiel Hasta el extremo Fiel en la cruz Fiel a Jesús Guía mis pasos Llévame al cielo Bajo tu manto No tengo miedo Llena de gracia Ave María Hoy yo te entrego Toda mi vida Celestial princesa Mírame con compasión Hoy te entrego Alma, vida y corazón Guía mis pasos Llévame al cielo Bajo tu manto No tengo miedo Llena de gracia Ave María Pues yo te entrego Toda mi vida Cuarta palabra Lectura del Evangelio Según San Mateo Cerca de la hora novena Jesús clamó Jesús clamó a gran voz Diciendo Eli, Eli Lama sabachtani Esto es Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Ahora Entramos en Otro momento De las siete palabras Donde Se manifiesta Un poquito más El dolor de Jesús Su abandono Está Este momento Tan terrible En el que Él grita Su grito de dolor De abandono Y aquí Y aquí Podríamos un poquito O mejor dicho Ver En este grito De abandono Un poquito La situación Que estamos viviendo Con la pandemia A veces A veces O mejor dicho Por la situación En la que estamos viviendo Por el hecho De que Durante todo este periodo Que se ha alargado Tanto Hemos experimentado Hemos experimentado Diferentes tipos De crisis Crisis Personales Crisis Económicas También hemos visto Partir Tantos seres Queridos Hemos visto La situación Desde una perspectiva Tal vez Demasiado Pesimista Y podemos sentirnos Tener esa experiencia También Como en Jesús De un abandono ¿Dónde está Dios En todo esto? Y es aquí Donde Hay que entender Hay que entrar En una dinámica Que es la que Toda la Semana Santa Nos quiere enseñar El poder De la cruz Dios Tiene la capacidad De sacar De todo mal Un bien Mayor Esta es la potencia De la cruz De otra manera No permitiría El mal Y lo repito Porque es importante Dios Tiene la capacidad De sacar De todo mal Un bien mayor Y es esto Lo que nos enseña Toda esta dinámica De la cuaresma De la Semana Santa Del triduo La victoria De la cruz La victoria De la cruz Del crucificado Y cuál es La victoria De la cruz La victoria Del amor Porque sólo El amor Tiene la capacidad De vencer El dolor Otra cosa No Sólo el amor Tiene la capacidad De darle sentido De darle sentido Al dolor De lo contrario No tiene sentido Por eso Jesús No quiso salvarnos Haciendo Énfasis En su omnipotencia En su poder De Dios Sino sólo En su amor Al final Al final Al final De los que aman De los que aman Y quién Nos puede separar De ese amor No lo dice También San Pablo Nada Ni la angustia Ni la persecución Ni la enfermedad Nada Porque Dios Ha vencido Ha vencido El dolor Ha vencido Todo por medio Del amor Y esa es la victoria Que Dios quiere donarnos Cuando nosotros Vivimos un dolor Cuando nosotros Vivimos un sufrimiento ¿Qué es lo que hacemos? Generalmente Lo que hacemos Es inmediatamente Nos concentramos En ese dolor En esa situación En esa Cosa que no tenemos Y ahí como cristianos Faltamos un poquito De fe Porque si tuviéramos Un poquito de fe Y de confianza Y creyéramos En la victoria De Cristo No nos quedaríamos ahí Sino que iríamos Un poquito más allá Y veríamos En esperanza Y en fe El bien Que Dios quiere Traer Incluso de ese mal ¿Cuál es el bien Que Dios quiere Que nosotros Aprendamos Como cristianos Como humanidad De esta situación De dolor Que hemos pasado ¿Qué cosa Hemos aprendido? ¿Qué cosa Ha habido de bueno? Por ejemplo De solidaridad De hermandad ¿Qué cosa Hemos aprendido De nuestras debilidades A nivel propio A nivel propio Universal A nivel propio Internacional ¿No? En todo mal Si Dios lo permite Es porque Él ya tiene En el pensamiento Un bien mayor ¿Pero cuál es el problema? Que decirlo es fácil Entenderlo es fácil Vivirlo Requiere fe Y requiere valor Requiere coraje El valor El coraje De la cruz Para no quedarnos Solamente En esa parte Superficial Sino tener el coraje El valor De ir más allá En el amor En la fe Y ver ese bien Oculto Apenas unos pasos Más allá De mi dolor De la cruz De la cruz De la cruz Quinta palabra Lectura del Evangelio Según San Juan Después de esto Sabiendo Jesús Que ya estaba Todo consumado Dijo Para que la escritura Se cumpliese Tengo sed En esta quinta palabra Jesús nos manifiesta Un deseo Más que un deseo Una necesidad Sabemos que Se puede vivir Sin comida Muchos Algunos días Pero sin agua No Y entonces Vemos como Esa sed de Jesús Es realmente Una necesidad fuerte Y yo reflexionaba Un poquito Y pensaba Que tal vez Entre nosotros Sobre todo Después de tanto tiempo Con esta situación De la pandemia Tal vez se empieza A sentir En medio de nosotros Una sed Esa sed De regresar A lo que era antes Un poquito De volver A los esquemas A nuestros programas A volver A celebrar Las fiestas Las festividades Las cosas Como lo hacíamos antes Poco a poco Conforme pasa el tiempo Conforme se genera Más y más El tiempo Pareciera que esa sed Nos hace regresar A esa nostalgia De nuestro pasado Lo que la pandemia Nos ha quitado Pero para mí Esta sed Me parece como Una sed Hacia atrás Yo quisiera Y sería como Mi deseo Que esta sed Más que hacia atrás Fue una sed Hacia adelante Una sed Que tuviera en cuenta El proceso De aprendizaje En el que Hemos vivido Precisamente Con esa gracia Que acabamos de decir De la cruz de Cristo De ver lo positivo El bien Que Dios quiere Traer de cada mal Aprender a tener sed No de lo mismo Que hemos dejado Sino de algo mejor De mejorar Esas relaciones De mejorar Ese contacto humano De mejorar De mejorar Esa fe Ese modo De vivir Nuestra fe Aquí también Habría que preguntarnos De que cosa Jesús tiene sed Jesús siempre Tiene sed De humanidad Jesús siempre Tiene sed De nuestro amor Jesús siempre Tiene sed De comprensión De comunión Ojalá también Nosotros Esa sed Que no fuera Nostálgica Inspirada En nuestro egoísmo Un poquito Desesperada Porque ya ha pasado Tanto tiempo Que fuera una sed Que nos impulsara A vivir más Por mejorar Nuestro mundo Mejorar Nuestra fe cristiana Nuestras comunidades Y es que otra cosa Que hay que entender Y hay que escuchar Es que no solo Nosotros Tenemos sed Sino que también El mundo Tiene sed Pero el mundo Tiene sed De Dios Victoria Tiene sed De Dios Y esa sed Viene Por todo Este desierto Que hemos formado Por nuestra Falta de testimonio Por nuestra falta De valor Para testimoniar Nuestra fe Aquí Dios Nos llama A testimoniar Nuestra fe Para saciar Esa sed Del mundo Porque el mundo Tiene derecho A una verdadera Testimonianza De la fe Por parte De los cristianos Y si no somos Nosotros Lo que les damos Esa testimonianza Quien se la va a dar Si no somos nosotros Los que llevamos A Jesús Al mundo Al mundo De todos los días Al mundo De los jóvenes Al mundo De las familias Al mundo De los trabajos Si no somos nosotros A Dios A Dios Esta gracia Que con su sed Aumente Nosotros No una sed Nostálgica No una sed Que quiera regresar A lo que fue Sino una sed Tirada al futuro Que vaya al futuro Que mire al futuro Con esperanza Pidiendo la gracia Al Padre De poder cambiar Después de haber aprendido Tantas cosas La humanidad Tantas cosas Tantas cosas Tantas cosas Tantas cosas Sexta palabra Lectura del Evangelio Según San Juan Y estaba allí Una vasija Llena de vinagre Entonces Ellos empaparon En vinagre Una esponja Y poniéndola En un hisopo Se la acercaron A la boca Cuando Jesús Hubo tomado El vinagre Dijo Consumado es Y habiendo Inclinado la cabeza Entregó el espíritu Yo espero No cansarles Con Con todo lo que hablo Pero Seguimos adelante En este recorrido De las siete palabras Y llegamos A una palabra Que encierra En Jesús Una actitud profunda Todo está Todo está cumplido Todo está Consumado Él precisamente Para cumplir Todo lo que la escritura Le comandaba Lo que estaba escrito Sobre él A un cierto punto Está Acepta beber De ese vinagre En su sed En su necesidad Acepta de ese vinagre Precisamente porque En la escritura Está escrito Que en mi sed Me dieron A beber Vinagre Él quiere cumplir Todo Todo lo que Dios Le ha pedido Todo lo que Dios Le ha comandado ¿Por qué? ¿Qué está detrás De la actitud Obediente De Jesús Detrás de la obediencia Está el amor La obediencia Es una cuestión De amor Porque si no Es una cuestión De amor No se entiende Y una cosa Que hay que entender Que como cristianos No basta Solamente Hacer una bonita Reflexión Hacer una Que otra práctica De piedad Hay que hacer La voluntad De Dios Y lo dice La escritura No el que me dice Señor, Señor Entrará en mi reino Sino el que hace La voluntad De mi Padre Y en aquel tiempo Me dirán Hemos hecho esto Hemos expulsado Demonios Hemos predicado En tu nombre No el que me dice Señor, Señor Sino el que hace La voluntad De mi Padre Hay que obedecer A Dios A Cristo A su iglesia Pero como hacerlo Si no ponemos Como fundamento Lo que primero he dicho Esa experiencia De amor del Padre Nos cuesta mucho Nos parece imposible La obediencia No es solo cuestión De amor Perdón De humildad Sino también de amor Porque si fuera Solo humildad La obediencia Puede degenerar En humillación Yo la puedo sentir Como una humillación Porque me comandan Porque me piden Yo soy libre En cambio Cuando amamos No sucede eso Cuando amamos Obedecemos No solo obedecemos Sino hasta que tratamos De hacer lo más posible Por complacer A la persona Que amamos Y esta es la dinámica De Jesús Jesús ama al Padre Como el Padre Ama al Hijo Y Jesús quiere En todo Cumplir su voluntad Y en todo La cumple Y entonces En esa mirada Que hace A todo lo que ha hecho A todo lo que ha vivido Se da cuenta Que falta beber ese vinagre Y lo bebe Y en un grito de paz En medio de su dolor Dice Todo está cumplido Mi amor está completo Mi amor es pleno Porque he obedecido Porque le amo Y entonces Aquí habría de verdad Que entender Que la dinámica De la obediencia De la obediencia Al Padre De la obediencia a Jesús A sus sucesores Al párroco Al guía A los padres Está basada Y tiene que ser basada En el cristianismo Solo en el amor Porque cuál es La exigencia De obediencia En el cristianismo Hay que obedecer A las exigencias De quién De qué cosa Del amor La primera obediencia Es a la caridad La primera obediencia Es al amor La primera obediencia Es ese nuevo Comandamiento De Jesús En el que Jesús Nos dice Amaos los unos A los otros Como yo Los he amado Precisamente Porque les he amado Les comando Lo mismo Precisamente Porque ya les he mostrado Cómo es que ustedes Tienen que amarse Ahora sí Les doy la gracia Que es el Espíritu Santo Y les doy el comando Porque la obediencia Es al amor La obediencia Es a la caridad La obediencia Es principalmente Diría yo Y casi exclusivamente Amar a Dios Y amar al hermano En este momento En este momento Me recuerdo Una anécdota Que decía El santo cura De Ars Cuando daba Su catecismo El que siempre Había tenido dificultad En los estudios Tenía un gran don De sabiduría Y cuando explicaba A los cristianos Qué cosa era La vida cristiana Y decía Miren La vida cristiana Es muy sencillo Es amar a Dios Orando Y amar al prójimo Sirviéndolo Ahí está Eso es toda La vida cristiana Esa es toda La obediencia Una obediencia Al amor Oraré Tus pies heridos Tus pies De mensaje Que traen La paz Que traen La paz A mi corazón Yo adoraré Señor Yo abrazaré Tu cuerpo herido Yo adoraré Señor Yo abrazaré Tu cruz Tu humanidad 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 Adoraré Tus rodillas Se doblaron En mis caídas Y se Tu humanidad Tu humanidad Adoraré Tus manos suaves Y las heridas Que las Tu humanidad Tu humanidad Tu humanidad Y en cada Y en cada espina Y en cada espina De tu cabeza Veré a mi Dios Veré a mi Dios Tu humanidad Lo adoraré Señor Lo adoraré Lo abrazaré Tu cruz Tu humanidad 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 lectura del evangelio según San Lucas. Cuando era como la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Nos acercamos ya al final de este momento con la séptima palabra y también vemos y contemplamos el final de Jesús en la cruz y vemos que al final Jesús es todo un acto de amor y de confianza al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y vemos como hemos hecho un pequeño recorrido en el que hemos visto la cuaresma, la Semana Santa, el trigo, como un regreso a la casa del Padre. A un Padre que tal vez antes no le conocíamos y que ahora le conocemos tal vez un poquito más. Espero ese haya sido mi objetivo y que ahora le vemos y nos maravillamos del infinito amor que nos tiene y de su perdón. Hemos entendido que convertirnos no es solamente una cuestión de tiempo, que podemos pasar toda nuestra vida en la mediocridad, en la tibieza, que convertirnos realmente es una cuestión de intensidad, de decisión, de determinación. Y también hemos visto que en este proceso no estamos solos, que en este proceso de decirle a Dios que sí, tenemos a nuestra Madre Santísima que con su gracia como Madre nos acompaña y nos fortifica en cada uno de nuestros pasos. Hemos visto que una vez que le hemos dicho a Dios que sí, inmediatamente del corazón de Jesús se abren todos los misterios de su realidad y sobre todo el misterio de la cruz, la potencia de la cruz, la onipotencia de la cruz, que puede cambiar todo mal en un bien mayor, que puede sacar de todo mal un bien mayor. Y es por eso que de ese bien mayor que hemos visto en esta contemplación que Dios nos ha hecho desear, hemos sacado una nueva sed, una nueva sed no nostálgica, no inspirada en nuestro egoísmo, sino hacia el futuro. Una nueva sed del amor de Dios, del amor del Padre, de relaciones auténticamente humanas, de cambiar y aprender para mejorar nuestro mundo, para formar una fraternidad que tenga como base la concepción de Dios como único Padre. Y ahora que nos queda, nos queda entender que esta relación con el Padre es una relación de amor, que le amamos primero que obedecerle, porque no le podemos obedecer si no le amamos, que porque le amamos le obedecemos y que porque le amamos como Jesús a él nos confiamos. Finalmente, yo concluyo y quisiera nuevamente volverles a repetir y hacerles la invitación a pedir siempre al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que ayuda a la iglesia, al cristiano, a la persona a salir de su razón y entrar en el Espíritu, entrar en los dones, entrar en los carismas, porque si no nos quedamos muy pequeños en nuestra razón, en nuestras maneras de pensar, en nuestros esquemas, como un poquito vamos a ver después de la Pascua, los apóstoles están ahí todos temerosos, han visto a Jesús resucitado, pero aún así no tienen la fuerza, el coraje de salir, de anunciar, de predicar hasta que no llega el Espíritu Santo y sopla sobre ellos y entonces sí, que importa la muerte, que importa el martirio, vamos a predicar a Dios y esto es el fruto de la Pascua, fruto de la Pascua es la gracia de nuestra salvación y la gracia del Espíritu Santo. Yo quisiera que termináramos este momento de las siete palabras, además de con un canto, con una pequeña oración que recuerda primero a Jesús y luego al Padre. Yo creo que la oración la conocen, si no la conocen, la escuchan cuando la vaya leyendo. Es una oración compuesta por San Ignacio y dice así, alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, empleágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Hoy se ha quebrado mi alma al contemplarte a ti, tu rostro hachao por tierra suplicante, con suave voz pedías apartar algo de ti, mas el silencio fue tu acompañante, orando al Padre así, escúchame y líbrame del cáliz, del dolor y de la muerte. Oh Padre mío, aceptaré inmolarme y daré a comer mi carne. Aba, 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 oh aba. La noche interminable, en odio y crueldad, mas tu mirada siempre era amable. Tu luz se fue apagando y llegó la oscuridad, lloró tu madre al recordarte, mi niño se me va, escúchame y líbrame del cáliz, del dolor y de la muerte. Oh Padre mío, aceptaré inmolarme junto a Él. Pues soy su madre, pues soy su madre. Aba, aba, aba. Oh Aba, aba. No me queda que agradecerles por vuestra atención, vuestra participación y sobre todo a vuestro párroco Juan Carlos que me ha invitado. Yo he estado muy contento de estar aquí con ustedes, de compartir este momento de las siete palabras. Y bueno, espero haberles podido comunicar algo que les sea útil. Ahora nos ponemos de pie y recibimos la bendición. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Bendiga Dios Todopoderoso, Padre.